Muy buenas tardes amigos, esta tarde les traigo el procesador de la marca Intel, el i5 Esta es la versión 4440, el zócalo es el 1150 Este es un procesador que tiene más o menos un rendimiento de 6435 puntos 84 watts de consumo, 4 núcleos con 4 hilos de ejecución Realmente es un microprocesador bastante potente Tiene una velocidad máxima de 3.1 GHz que es lo normal Aquí lo que podemos ver, tenemos el integrado Intel Graphics, el 4600 Es más o menos equivalente a tener una tarjeta de video Diría que una GT 440 o 420 de NVIDIA Estos son todos los detalles que podemos encontrar del producto Y lo que nos gusta revisar Vamos a ver cual es el cambio que ha tenido al interior La caja sigue siendo igual, esta es la versión de venta al por menor Ya que al por mayor siempre encuentras bandejas de procesadores Como podemos ver, algo que sí es importante tener en cuenta Y es el disipador Vemos que es de cobre Es bastante pequeño Según Intel es suficiente para disipar los 84 vatios que produce de calor el procesador Normalmente utilizo disipadores de aftermarket para mejorar el rendimiento del equipo Este equipo me parece que es ideal para equipos de oficina tranquilamente O podría ser tranquilamente bueno para tenerlo en un home theater Que vayamos a tenerlo una larga cantidad de años No me olvido de que realmente los juegos de hoy en día En especial ya no utilizan solo dos núcleos Ya están utilizando 4 o 6 núcleos Para poder tener un mejor rendimiento en los juegos Dependiendo que tipo de juego El principal que conozco Que utiliza mucho procesamiento Es Battlefield 3, Battlefield 4 Que son de EA Games Son juegos AAA Pero la gran mayoría de juegos Realmente con 4 núcleos Están Estás más que bien Estás perfecto Para poder jugar Con los settings No a la calidad máxima En ciertos juegos sí Pero en otros no Tranquilamente con este procesador Podríamos tener Una comunicación de Dos tarjetas de video En SLI O Crossfire Tranquilamente te pueden aguantar Bueno amigos Espero que les haya gustado este review Sin olvidarme Lo que encontramos al interior Es el disipador El procesador El procesador La caja Y ya actualmente La guía Con el logotipo De Intel i5 Inside Espero que les haya gustado No olviden suscribirse